Estaba pasando el tren Compartan, comparten, conéctense Ahora sí, conéctense, conéctense Atención los guaralinos, por favor Infallable Guaral, tierra de la agricultura Guaral, guaral Lino me ha robado el corazón Ese lindo mexicano me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Mira, Blanquita Me ha robado el corazón Mira, Blanquita Me ha robado el corazón Para ti, para toda tu familia linda Ni por oro, ni por plata Yo no lo puedo cambiar Ni por euro, ni por dólar Yo no lo puedo cambiar Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ya se calentó mi gargantita con el cafecito Con el amor de ese hombre Con el gasolín Que ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Con esta loca pasión El amor de ese hombre Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Con esta loca pasión Estamos con una buena copilota Blanquita Belente Yo confío en Blanquita Yo confío Por favor Eso sí Estaba triste porque no sabía Dónde ponerle gasolina Y ya con la gasolina me siento chervida Un saludo para Carmencita Carlos Eso Carmencita Carlos Vamos, Liliana Carrillo Saludo para ti, mami Cuídate mucho Fuerte brazo Ya estamos retornando A mi Perú, querido Muchas gracias Doris Campos De Contreras Gracias, amiga Arriba, Kipán Ay, ay, ay Eso Eso Esta canción para ti, Blanquita Zavala Blanquita, Blanquita, Melentes Apellido Blanquita, Blanquita Zavala También nos está saludando Blanca Torino Y sin embargo Cuando yo te conocí Mi corazón Vuelve a latir otra vez Y sin embargo Cuando yo te conocí Mi corazón Vuelve a latir otra vez Esther Pariasca 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 Arriba, Carac Calichapilca Gladysoto Gracias Arriba, Huancabelica Amiga Hoy me encuentro más tal vez que nunca Porque encontré un verdadero amor Un verdadero mexicano Hoy me encuentro más tal vez que nunca Porque encontré un verdadero amor Un amor que amas sin condición Un amor que es puro y sincero Un amor que amas sin condición Un amor que es puro y sincero Es el amor del público maravilloso Vamos Julia y de Pastrana Rojas Te doy gracias al Señor de Cielo Por amarlo y quererme tanto Ponciano Arana, Guamán Arriba, Huancabelica, amigo Y desde Iquique, Chile Hugo Pedraza Un saludo para ti, Huguito Fuerte abrazo ¿Qué querés? Pajita Aranda Mi madrina Pajita Aranda Nos vamos acá en Aguanuco Vamos Julio César Caro Un saludo para ti, Félix Sotelo Eso es cierto Gracias, Gladys Soto Paco Muchas gracias Hugo Gómez y Marilú Jorge En Ullista Jauja Vamos Blanquita Gracias, gracias Blanquita Estamos de ruta larga Nos vamos al aeropuerto En 30 minutos llegamos En el aeropuerto En inglés, en inglés Por favor, Blanquita Es John F. Kennedy Ahorita vamos a filmar las torres Vamos a ver Compartan, compartan Romilda Morales Gracias, amiga Comparten, yo no he visto que compartan Compartan En los grupos En Solo Arpa Puro Guayno En el grupo de Perlita de Guayal Compartan Les vamos a mostrar algo El puente Julio César Caro Valle Un saludo para ti, Julito Ay, como no voy a recordar Julio Mayor Mi primo Se nos adelantó Solamente Que Dios lo tenga Es su gloria Saluda a tu mami Fuerte abrazo Julio César La vida es así Félix Sotelo Gracias, amigo Arriba Italia Muy pronto Muy pronto Félix Julia Y de Pastrana Rojas Gracias, amiga Disculpan, disculpan Que estamos un poquito Afónica Te puede Compartir anoche En Haidago Con la promotora Doctora Inca De Ruth Maribel Muchas gracias, amiguita El gusto fue para mí De haber compartido Por primera vez Llevar mis canciones De ayer De hoy Y de siempre Ana Bernabéll Ya viene el rodeo, amiga Gracias Gracias, Julito La vida es así Cuídate 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 Cuidarnos No más Nada más Con la bendición De Dios Seguiremos adelante Gracias Saluda a tu mami Fuerte abrazo Gladys 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 Mi comadre Norma Condor Gracias Comadrita Ya muy pronto Nos encontraremos Comadrita Esta pandemia Nos separó A todos Muy pronto Con la bendición De Dios Será La pollera Ay, mi pollera La cervecita Ay, solo voy recordando Los momentos de ayer Para Transmeza Mi compadre Alejandro Mendoza Que se encuentre en el cielo Saludos a todos Un fuerte abrazo Sola voy recordando Sola voy recordando Los momentos de ayer Tiempos que ya pasaron Nunca más volverán Porque me abandonaste Nuevo rumbo tomaste Porque te alejaste Nunca más volverán Adiós Nueva York Porque me abandonaste Nuevo rumbo tomaste Porque te alejaste Nunca más volverán Adiós Nueva York Nueva York de mis amores Tiempos que ya pasaron Nunca más volverán Segura estoy Que nunca más volverán Eso es cierto Verónica Villalobos Por eso digo La juventud es pasajera La vejez Eso perdura Vamos Julián Yachi Vamos Julián Yachi En el bajo Reinaldo Castro Solís Gracias amigo Desde Huaraz Un saludo Fuerte abrazo Margarita Arenas de Goyar Gracias amiga Cuídate mucho Fuerte abrazo Blanquita Blanquita el café me hizo bien Me abrió la voz Ya me salía gallo Me abrió la voz Hoy estoy recordando Nuestro amor fracasó Donde estás Donde te encuentres Vivirás en mi recuerdo Por el amor que tuvimos Encomparable En 2 miles Keep left on the van With expressway Toward Kennedy Airport Donde te encuentres Vivirás en mi recuerdo Por el amor que tuvimos Fue un amor incomparable Eso Sin llorar Soledad Padilla Sin llorar Sobrino Roger La vida es así Mi primito Richard Carlos Nos lleva a la delantera Sin llorar Sin llorar Si o no madrina Anita Roque Samuelito Santiago Vamos Rocío Para la familia Roque Vivar Siempre por San Buenaventura Saludo para mi madrina linda Linda Ramos Fuerte abrazo madrina Y ahora Señoras y señores Para ustedes Aquí está La nota romántica Con esa canción Que lleva contigo Vamos Blanquita Vamos Blanquita canta Ayúdame amiga Ayúdame Tú sí puedes Tú sí puedes Así dice esta canción Sí o no comadrita Norma Cóndor Esta es la composición Elmer de la Cruz Mi paisita Arriba Huaycho Recordar es volver a vivir Cintia Loquita Córdoba Un saludo para ti Ay cómo no recordar De Roberto Córdoba Mi gran amigo Se fue al cielo Solamente nos lleva A la delantera mami Cuídate mucho Saludos a tu mami A toda la familia Ángel Suta Casimiro Un saludo para ti Angelito Y para mi prima linda Doris Casimiro Cárdenas Fuerte abrazo María Natividad Parra Fuertes Un saludo para ti Comadrita linda Gracias Arriba la Chaki Comadre Deimer Salvador Esteban Arriba Guarachirí Laraos amigos Un saludo para Mayela Fuerte abrazo Deimer Muy prontito Muy prontito nos vamos A Madrid A España Allá vamos Con mis compatriotas Peruanos Hablón Machaca Sayuca Gracias amigo Gracias Éxitos de oro Cuántos años Pasaron Amigos Desde Puno Guantané Y lave Desaguadero Cuántos viajes Bellos recuerdos Cómo no me voy a recordar De aquellos años Hermosos Gracias amigo Don Machaca Si Dios nos permite La vida Muy pronto Estaremos Por Puno Guancané Vilquechico Y toda la familia Linda Machaca Sayuca Me quieren ver Me quieren ver Ay 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 Use the second lane From left to keep left On to Van Wick Expressway Toward Kennedy Airport Eso Escucha Blanquita Cuando te conocí Me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensaba que nunca más iba a sufrir Y más sufrir Cuando te conocí Cuando te conocí Cántale a tu mexicano Blanquita Cántale Cántale a tu mexicano La vida es así Blanquita Yo que siempre creí Yo que siempre juré Que ya no iba a llorar Por tu amor Y más lloré Que ya no iba a sufrir Por tu amor Y más sufrí Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Pronto me iré Y te olvidaré Y te olvidaré Ya no lloraré Ya no sufriré Pronto me iré Y te olvidaré Sin llorar Primadoris Casimiro La vida es así Y este saludo se va al cielo Para mi tío Lolo Casimiro Y la tía Benilda Cárdenas Eso es cierto Damos pases al tren Arriba Cusco Arriba Guaral Arriba Guaral Arriba Guaral Y todos los pueblos De la provincia de Guaral Gracias Mi mamita La señora Cristina Casimiro Allá vamos mami Allá vamos A mi hermosa tierra de la perla Directamente No vamos a la perla Directamente no vamos a la perla Arriba San Juan Uchucuánico La tierra linda de mi madre La tierra que me vio nacer Mi San Juan Uchucuánico Con su ruina de Chipra Mi Huascoy querida Por mi abuelita María Ventura Ay, ay, ay Santa Rosa Gracias amiga Ese mexicano Blanquita Ese mexicano Ya tengo mi sucesora Pa' la próxima Pa' la próxima Mi bailarina Mi bailarina Mi reportera Ese lindo mexicano Me ha robado el corazón Ese lindo mexicano Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Eso es muy cierto Y con cariño para todos mis compatriotas peruanos Que radican en diferentes lugares Aquí en Estados Unidos En California, Los Ángeles, Beckerson Virginia, Maryland New Jersey, Nueva York Bones, Bronze Vamos, Jesús Delgado Hilario Ni por oro Ni por plata Yo no lo puedo cambiar Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón Yo tengo mi sucesora Ay, no sé, no sé qué hacer Me ha robado el corazón En inglés, en inglés, canta en inglés El amor de ese hombre El amor de ese hombre Me ha robado el corazón Ay, no sé, no sé, no sé qué hacer Adiós, Nueva York Adiós, Manhattan Muy pronto volveremos Si Dios nos permite la vida Eso Conéctense, conéctense Estamos en vivo Estamos en vivo Gracias Gracias Santa Rosa Para ti Para ti Para ti Escucha Y para todos ustedes Ya, vamos afinando la garganta Así Así ¿Qué ocurre? Ay, ay, ay No me cambies, por favor Blanquita Nuevo rumbo Nuevo rumbo Eso Sorry 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 Ay, Blanquita Ya estaba afinando Ya estaba afinando Ya Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Porque tú ayer te has alejado de mi lado Hoy empezó un nuevo rumbo en mi vida Porque tú ayer te has alejado de mi lado Oye, Blanquita No me logres Ay, Dios mío Ya no llego a esa nota De mi juventud, de mi chiquititud Así es la vida Todo hay que aceptar Ay, ay, ay Eso Gracias Obtón Machaca Un saludo Un saludo para ti Para Clara Serena Ah, no Ay, ya Junta mi ventana Una golondrina Ya, amigo Ya te entendí Ya te entendí Muy pronto en Juliaca Puno Gracias, Obtón Machaca Ya vamos a tu matrimonio, amigo Allá vamos Allá vamos Recuerda de esta canción Nuevo rumbo Gracias, gordita linda Arriba equipan Gracias Con Dios No trates de detenerte Deja sangrar En el corazón Que te amo Eso Eso Ya pues Blanquita Cámbiame de nota Por favor Ay, mira Para todos los celosos Cámbiame de nota Mi gargantita está bien maltratada Está bien Está bien Está bien Está bien Para todas las celosas He perdido mi amor Porque soy celosa Celosa, celosa He perdido mi amor Porque soy celosa Celosa, celosa Celosa, celosa Celosa Proceed to bandwik expressway Ahora que se ha ido Lo extraño mucho No puedo olvidarlo Lo sigo queriendo Ahora que se ha ido Lo extraño mucho No puedo olvidarlo Lo sigo queriendo En 3.7 miles Keep right on to bandwik expressway Toward Kennedy Airport Para todos los celosos Y para las celosas también Y para las celosas también Y para las celosas también Y los celosos que duermen con un ojo abierto Y para las tóxicas Y las tóxicas Tablita ¿Las tóxicas? Tablita ¿Las tóxicas? Es que Yo no soy celosa Soy tóxica Soy tóxica Soy tóxica Mi amor Porque soy celosa 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 Y se están conectando las celosas Las celosas verdaderas Te anotas Te anotas Mechita Irma La primer celosa Sarita Hinojo La segunda celosa Y también lo confirma Diana Yucra No perdí Pensé que algún día volverá Mi amor me perdonará Mi amor me perdonará Y los celos terminarán Si por celosa yo la perdí Y sé que algún día volverá Mi amor me perdonará Y los celos terminarán Eso 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 Ay, ay, ay Eso Si o no Sonia Unciwai En Firenze Un saludo para ti amiga Para Mari Y este saludo va para Luz Espinar Gracias Luz Amore Campos Gracias Arriba Kipan Y atrás hay una pantera Mira A Mechita Cueva Mira Atrás hay una pantera Miren chicos Vamos a ver ¿Se ve o no se ve la pantera? Ahí está ¿Lo ve la pantera? Ahí está la pantera ¿Dónde está la pantera? Tania Roca Madrina linda Fuerte abrazo Esta canción lo hice yo La noticia La noticia La noticia Ay, como recordar esta canción Madre Madre Para todas las madres Para todas las mamitas lindas Madres trabajadoras Las madres abnegadas En especial para mi mamita linda Cristina Casimiro Eso Madrecita linda Palabras 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 Tan dulces Palabras Cuál ángel sublime Siempre serás para tus hijos Con el arpa de Johnny Campos Madre de la mía Para todas las madres del Perú y el mundo Te canta Perlita de Guaral Con cariño Madre de mi vida Tu hija te canta Vivo orgullosa Arruyosa, porque tú vives todavía. Sí o no, Magdalena Carrión. En vida con nuestras madres. Conto a ti, incomparable en el amor. Es mi madre querida. Ay, Blanquita, cámbiame de nota, por favor. Eso, un saludo para mi vertila. Marlita Rojas, con cariño. Yo vivo de tener tesor de mí. Incomparable en el amor. Es mi madre querida. La otra, la otra, mi abuelo operación. Voy a cambiar. Marlita Linda nos dice Santa Rosa. ¿Ya qué? Le queda disfrutar lo último ya. Por favor, para mí, mi madre adorada. Hilaria Piacencio Remigio. Siempre por guarar en circunvalación. Gracias, mamita. Esta canción para ti, señora Hilaria, de parte de Santa Rosa. Filomeno Carrión. Eso es cierto. Para todas las madres. Y para tu linda madre en el cielo. Es tu ángel. Siempre te guía, siempre te cuida, Filomeno Carrión. La vida es así. Ay, María Ortega, escucha. Javier Arce, por favor. Ahora sí ya nos vamos. Ya vamos llegando, vamos llegando. Quisiera tener la voz de un descargado gorrión. Para cantarle mejor a mi vaquerita. Eso, eso. Vamos, Blanquita. Saca el café. Saca el café. En la voz de un descargado gorrión. Para cantarle mejor a mi vaquerita. Sarita Hinojo. Gracias, amiga. En Nueva York. Este saludo de parte de Sarita Hinojo. Ella es de Ecuador, Sarita. Un saludo para ti, amiga. Amiga. Vamos, María. Arriba, arriba. Bajo, bajo, bajo. Salva tu raya. Torito pinto. Eso, eso, eso. Arriba, arriba. Bajo, bajo, bajo. Salva tu raya. Torito pinto. En Nueva York cantando mi rodeo para todas mis vaqueritas. En especial para Magdalena, Carrión y sus mamachitas. Para vertirla, para Jenny y las mamachitas hermosas. Ya voy a tomar mi cuajada, mi rico queso. Por eso mi corazón destrozado se hallará. Por eso mi corazón destrozado se hallará. La cervecita es una bebida, la cervecita es mucho mejor. Cuando se sube a la cabeza, ay mamacita me hace decir. Camuchita Carlos, un saludo para ti, mami. Saludo a mi tía Mencia, un fuerte abrazo. Fuerzas mamita, fuerzas, muchas fuerzas. Hay que estar preparada para todo esto. Ay, Magdalena Carrión, su torito cabezón. Eso, ya. Esa media vuelta, ¿por qué no la das? Toma cervecita, eso sí sabrás. Esa media vuelta, ¿por qué no la das? Toma cervecita, eso sí sabrás. Eso, bailando, bailando. Bailando, llegamos ya al aeropuerto. Bailando el rodeo. Ay, Dios mío, esa canción. Se la dedicamos como premio para todos los cerveceros. Para todos los cerveceros. Así como él. Así como yo. Así como ella. Y con traducciones musicales. Cerveza mía calma mi pena. Herida está por un engaño. Cerveza mía calma mi pena. Herida está por un engaño. El amor que pude me ha traicionado. Entre copa y copa en una jarana. El amor pico, pa en una jarana. Me traicionó aquel momento. El amor que pude me ha traicionado. Sin llorar, Carmencita Carlos. La vida es así. Richard Carlos será un ángel más. Siempre será la luz que nos alumbra. Yo sé que en estos momentos de dolor y las palabras podrán aliviar su corazón de ustedes. En el licor busco un alivio Fuerzas, Carmen, fuerza Mi corazón está herido En el licor busco un alivio El amor que quise, quiso burlarse Pero mató nuestro cariño El amor que quise, quiso burlarse Pero mató nuestro cariño Ay amor, besaste es perderte solo Sin saber que lo nuestro caminaría Amarte no es posible, vida mía Triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Ay Dios mío, gracias Beli Gracias Beli Siempre quedará grabado en tu corazón Corazón de piedra, el guaralino Todo diferente, muchas canciones más Amarte no es posible, vida mía Triste estoy, sin consuelo, cerveza mía Y un saludo para Wilfredo Pareazca Muñoz Arriba Cancha Pilca, Wilfredo Ya voy por mi caja de lima, por favor Gracias Madrina Tania Roca Ay ay ay, escucha Madrina esta canción Y un saludo para mi padrino Y un saludo para mi padrino Hugo Olivo Cámbiame de nota, Blanquita, por favor Ya estoy pidiendo chepa Cámbiame de nota Cámbiame de nota, por favor Ay Blanquita, cámbiame de nota, por favor Vale besa A ver, a ver, a ver A ver, a ver Es tan triste mi vida Quisiera marcharme lejos, muy lejos Me duele tanto el alma Que no soporto más este martirio Extraño tu caricia Esas tiernas caricias Hermoso Guaralino Extraño tu mirada Esas tiernas miradas Hermoso Guaracino Y siempre adelante Con promociones Acuario De Guaral Yoni Campos El poeta del arpa Mil veces me Pregunto ¿Por qué sufro tanto En esta vida? El amar no es delito Porque hasta Dios amo Hay amor mío Extraño tu caricia Esas tiernas caricias Hermoso Guaralino Extraño tu mirada Esas tiernas miradas Hermoso Yauñinito Ay, 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 Filomeno Carrión Lindo Guaralino Yo te entregué mi alma A cambio de nada Subo por ti mi vida Lindo Yauñinito Yo te entregué mi alma A cambio de nada A cambio de nada Magdalena Carrión Todo por el chicharrón Y nos vamos a San Juan Allá vamos Madrina Huascoy A comer los ricos chicharrones Un saludo para Lucy Cruz Para ti Gracias Fuerte abrazo ¡Fuerte! Ay, Dios mío Estamos teniendo No, está ahí No 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 Ay, Blanquita, canciones de recuerdo Como han pasado los años, por favor En mi juventud Cartabinas, cartabinas Cuando yo era cero kilómetros Ay, Dios mío Hoy tienes tu camino Por ahí te puedes ir Olvida todo, todo Meloza, que ya dale Que faltamos a la fiesta No fuimos a pasear Ella es más buena Dice que es mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Ella es más buena Dice que es mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Sí o no, madrina Cero kilómetros Era jajajaja Ahora soy Jojojojo Jijijiji Ay, ay, ay Lula te andeta Eso Abrazo Quiebra, quiebra Vamos, dulce Cris Fuerte abrazo Gloria Rodríguez Gamarra Un saludo para la familia Villegas Rodríguez Gamarra En Guamantanga Gracias Palomita Blanca Señor de Guamantanga Ella es más buena Dice que es mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Ella es más buena Dice que es mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Ja, 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 ja Qué risa que me da La cara que tú tienes Ni bola te ande dar Jojojojo Qué risa que me da La pinta que tú tienes Ni cosa te ande hacer Eso es cierto Ay, ay, ay Jesús Isabel Sosa Ya nos vamos a Huancayo Muy prontito, amigo Allá vamos a Huancayo Un saludo Hasta Satipo Jesús Isabel Gracias Liz Hilario Un saludito a la Chucky Mi corazón Para su linda mamita Vilma Borque Un saludo para ti Mami Vilmita Y su papito José Hilario Molina Una golondrina Cantaba y cantaba Junto a mi ventana Lloraba y lloraba Un saludo para ti Carme A B Yance Desde Chile Gracias, amiga Use the right two lanes To keep right onto Van Wick Expressway Fort Kennedy Yo no quería Mucho lo adoraba Pero una mañana Se marchó mi amado Solo me equivado Solo me ha dejado Yo no quiero nada No quiero la vida Right Solo me quedado Solo me ha dejado Yo no quiero nada No quiero la vida In two miles Take the exit Toward Terminal 4 ¿Dónde estarás, corazón? Vuelve pronto, vida mía Te pide mi corazón ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás, corazón? Vuelve pronto, vida mía Te pide mi corazón En una mañana Un 7 de febrero Tuve una mala noticia Donde partió la eternidad Mi hermanito lindo Tilio Puma Casimiro Ahora tengo a mi ángel en el cielo Gracias por compartir Lindos viajes Lindos viajes Bellos recuerdos Siempre quedará grabado En mi corazón No es fácil olvidar Siempre te recordaremos La vida es así No es fácil olvidar Pasarán meses Pasarán años Siempre vivirás en nuestros corazones Primo Richard Carlos Así es la vida Gracias Jaime Se va al internet ¿Por qué fingías amor si no me amaba? La culpa no ha sido mía y no te culpo Pensabas que para mí solo sería Stay in the middle two lanes Ya Ya estamos llegando allá al terminal Llegó al internet Llegó al internet Así es Jaime El amor fingido no dura El amor verdadero sí Pensabas que con el tiempo cambiaría Use the right two lanes To take the exit Toward terminal four Then keep right Toward four terminal And the heart of the flight Viva con esta panza y progresía Ciega de manos a por pecos Pan y verde Pensabas que con el tiempo cambiaría Use the right two lanes To keep right toward four terminal And departing flight Ya llegamos y al terminal Luego enrumbarnos a mi Perú querido Muchas gracias Una vez más mi agradecimiento A todos mis compatriotas peruanos De diferentes lugares Que radican acá por muchos años Muchas gracias Por su cariño Sus aplausos Que siempre me dan Y siempre los tengo en mi corazón Los llevaré bien grabado Gracias familia linda Muchas gracias Eso Vamos blanquita Sin llorar ¿Dónde está mi gente Guadalina? Julián Pascual Y ahí está el adiós Con lampión Sus hijos Sandra Gustavo Julián Dalcina Y de engreída Andy Que bonita familia Siempre gozando Siempre bailando Consigo Perdita Aquí está La voz romántica Fernita de Guaral Gracias maestro Jaime Y el maestro Douglas Huitrón Gracias Provisiones de Noxa Lucio Pacheco Y la señora Yolanda Guerrero Déjame tú mi dolor Puedes verte cuando quiera No te importó Mi ruego Mi atón Mi sufrimiento Trata de olvidar Este amor Que hoy te tengo Al que mañana La noche Me convierta En alerir Manuelito Malpica El que te quiera Y te ama Allá vamos Manuel En la batería De mis románticos Siempre lo vamos a tener En nuestros corazones A William Medrano A nuestro Chaggy En el Bajo Con la bendición Siempre Que Dios lo tenga En su gloria Así es la vida Manuelito Malpica Quique Reyes El apachurrito Que bonita familia Que favor Que amor No te importe No te importe Estará No te importe De los caras Que ni alas